Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí, después de un largo tiempo, donde os traigo otro nuevo vídeo de contenido de Granblue Fantasy. ¿Y por qué? ¿Por qué ha tardado tanto? Pues el ordenador está que explota, no puedo editar un vídeo de larga duración, ni que le meta varias cosas, he intentado los campeonatos que hemos jugado últimamente en Europa y en América y no lo he podido hacer, así que tengo que reducir lo mínimo indispensable y no editar los vídeos, todo lo que pueda. Así que vamos a ver por qué os traigo el vídeo este de Granblue Fantasy. Ha habido la guerra de gremios hace nada y sabéis que en la guerra de gremios las armas que os dan son para los Revenant, para los Eternal. Los Eternal sabemos que el proceso con el cual se buildean sería en la tienda, tenemos aquí en la tienda de armas de clase y demás, pues tenemos aquí lo de los Revenant Weapon. ¿Cómo es el proceso de obtención de un Eternal? Pues los Eternal es, te fabricas el arma hasta el final, consigues al Eternal y lo puedes subir hasta 4 estrellas. Para subirlo a la quinta estrella tienes que, hay dos formas, o subir hasta cambiar el elemento a muchas armas para romperla, así que te den una esencia especial, o fabricar toda entera y romperla dos armas juntas, para dárselo de comer a una réplica que se consigue con los Halo Golem, que son esto que es farmeable para farmear armas, que estaría aquí en quests, en quests especiales, y aquí abajo tenemos el Ángel Halo, que en Nightmare del Ángel Halo, que salta una vez cada mucho, tiene una probabilidad de darte la réplica o una piecacita con la cual comprar la réplica con 10 piecacitas, o sea, es la muerte. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque ahora viene un evento bastante interesante, que sería este de aquí, Seed of Redemption. ¿Qué es lo que nos ofrece este evento? Pues, aparte de ser un evento en el cual tenemos muchísimos ítems, podemos ver que va a tratar de los de Eternal. Vamos a profundizar un poquito la historia de ellos, y, importante, importante, tenemos aquí forma de farmear muchas cositas, y entre ellas esto de aquí. Nos van a habilitar un objeto, el cual lo podemos intercambiar o por un Eternal directamente, sin tener que fabricar el arma completa, o tenemos otra opción, que es que nos den esto de aquí, que es lo que os digo, que es tan molesto de farmear, que serían las piedrecitas, los Star Farmings, y nos darían 50. ¿Por qué es importante 50? Porque un arma cambiada de elemento, solo hasta el paso de cambiar elemento, se hace para ahorrarte las Golden Bar, que son esto, las barritas de oro. Y, a cambio, tienes que pasarte mucho tiempo farmeando las armas en las guerras de gremios, subiéndoles el skill level, subiéndoles a nivel 100, o sea, es un proceso muy largo, pero te ahorras esto, que es un recurso muy difícil de conseguir. ¿Con esto qué logramos? Pues que, ya os dije, el cambio de elemento te da 5 piedrecitas, esto te da 50. ¿Qué es lo que da 50? Romper un arma completa. Un arma completa, o sea, hasta el último paso de la Revenant Weapon, si la rompes te proporciona 50 estas estrellitas. Así que no está nada mal. ¿Qué pasa? Para ver qué tipo de Eternal vamos a dirigirnos a ellos, pues primero hay que ver cuáles son los más importantes, ¿cuál les doy yo más importancia? Pues para eso vamos a ir aquí a la wiki, a ver si lo hago bien en la transición. Aquí os va, vamos a desastar un poquito el cerebro si lo hago bien. ¡Bien! Lo he logrado. Pues aquí nos iríamos a las... Soy profesional y no lo encuentro. ¡Qué guay! Revenant Weapon. Nos vamos a la Revenant Weapon y aquí tenemos la lista de todos los personajes. Los personajes hay que tener en cuenta que estos, que son los Eternal, tienen dos formas de ser vistos. Tienen la forma de ser visto con 4 estrellas y la forma de ser visto cuando ya tienen su quinta estrella, que es después de romper esas dos armas que os digo y acumular las 100 estrellas, dársela de comer al arma, volver a luchar contra él, etc. Es un proceso muy largo. Pero todos esos personajes cambian drásticamente su importancia cuando conseguimos la quinta estrella. Hombre, todo el proceso que hacemos más le vale. Pero, obviamente, cada uno es más útil que otro. Y vamos a ver ahora cuál es la importancia que les doy yo a estos personajes. Pues, si solo estamos hablando de los personajes con la cuarta estrella, o sea, hasta nivel 80, pues, a mi parecer, los más importantes que diría son precisamente los dos que tengo yo, que serían Tien. Tien es una bestia y no solo una bestia. A ver, todos estos con 4 estrellas no es que sean la... son inferiores a algunos que puedes conseguir tú por cristales. Está clarísimo. Pero, esta tiene una característica muy importante, que es, solo por tenerla en la party, aunque esté de suplente, te proporciona un aumento de probabilidades de que toquen armas o toquen objetos raros en cualquier raid que hagas. Así que, es muy importante sacarla cuanto antes, porque cuanto antes la tengas, antes tiene más probabilidades de que te caigan armas y poder buildarte mejor todo. Así que, es muy importante tener a Tien como una de las primeras. Y otra que estaría bastante bien que tengáis al principio de todo, pues sería 0. ¿Por qué? Porque 0 es un personaje que tiene muchísimo daño, y en tierra, pues, no viene mal ese daño, y te proporciona una especie de apoyo a todas las mecánicas que necesitas en niveles bajos, y es un personaje que no está nada mal. No es tan fácil de jugar como serían otros, pero no está nada mal. Después, ¿a qué nos iríamos? Pues, iríamos ya aquí, a la señorita arquera. Tien es una carta, es una, iba a decir carta, es un personaje bastante útil en general. No habría mucho más que decir, pero, ya os digo, estamos hablando del segundo tier. No es tan importante como las dos primeras. Y una vez ya lleguéis aquí, pues ya estaréis más acostumbrados a cómo funciona el tema de los Eternam, y podréis precisar qué queréis más importante que otro, porque, fijaros, cada uno de ellos tiene su propio elemento. Tenemos a Tien, que es de fuego, tenemos a Cero, que es de tierra, y Tueyen, en este caso, estaría siendo de luz. Luz y arcos, normalmente, si vais a la build que yo os dije en los vídeos anteriores, es de espadas. Entonces, no tiene tanta importancia que vayáis al tema de ella, tenerla, por básicamente que no cumple con las características de una build enteramente dedicada a espadas, pero es bastante útil. Después iríamos a la bestia de viento, que sería este señor mito, Xeofon. Xeofon es una bestia, literalmente es una bestia de viento. ¿Qué es lo que tiene? Pues, fijaros, su arma es esto de aquí, que es una espada. Las espadas en este juego están muy bien en general, todas las espadas en general están muy bien, porque tienen estadísticas muy elevadas, y esta espada es buena como arma, incluso como arma principal, si la queréis llevar, así que no la menospreciéis. Después de esto, pues ya estaremos hablando de tabla intermedia, todo hablando de cuatro estrellas, que sería ya este de aquí, Xeox. ¿Por qué? Porque es de oscuridad. Vale, su arma es un puño, o sea, es un medé. No hay una gran sinergia con esto, pero sigue siendo una muy buena unidad por todo lo que aporta como combatiente. Tiene una capacidad defensiva a sí mismo, está bastante bien. Aparte, se bustea la barra de carga, y eso siempre está muy bien a la hora de poder hacer mejor las mecánicas que quieras hacer. Después estaremos hablando de otro bastante importante de tierra, que este me interesaría pillármelo a mí. No sé si me lo voy a pillar ahora directamente o no. Tendría que mirar entre él y Xeofon, que sería este Xeofon. ¿Por qué? Octo, que es como se llamaría en japonés, porque todos estos nombres están cambiados. Tienen un nombre que es más o menos como el nombre que tienen, como el número que tienen, pero alohapo. Pero vamos a hablarlo así porque es más sencillo. Eag-ta, Octo, es un samurai. ¿Qué implica que sea samurai? Pues los samurai tienen la habilidad de que su barra de Ougi no es del 100%, es del 200%. ¿Eso qué implica? Pues que si subes al 200%, puede pegar dos ultimates en el mismo turno. Eso es muchísimo burst de daño. Y aparte tiene mecánicas bastante interesantes, como sería hacer... es daño en bruto, básicamente, para resumirlo rápido, porque el vídeo si no se va a hacer muy largo y el ordenador no se se lo aguantará. ¿Y cuál sería el siguiente de importancia? Pues estaremos hablando ya de Nioh. Nioh es alguien con arpa, las de arpa. No es tan sencillo con barlas en sinergias y más aún, en viento, pero si tenemos capacidad de tener las arpas de Grimmir, pues mira, tiene alguna sinergia tipo de arma. O sea, no es tan importante eso, el tipo de arma en general, porque si no llevas una mecánica a aprovechar tipos de arma, pues se pierde. Aparte, es también de la raza esta de las Harbin. O sea, no es tan frecuente que tengas mecánicas para potenciar a las Harbin. Por eso no estaría tan alta, pero sigue teniendo muchísimas sinergias. Y en viento, ya veis que los dos están bastante altos. Después, ¿qué estaremos hablando? Pues estaremos hablando de esta señorita, Feowen, que más que nada, por lo que más habitualmente la veo que se la pilla a la gente es por su arma. Su arma es una daga y las dagas tienen sinergias bastante útiles con ciertas clases. Así que su arma como arma principal tiene muchísimas utilidades. Y en sí mismo, pues el personaje no está mal. Tiene capacidad de delay. Y delay implica de que le quitas un cristalcito al rival. Y eso es relativizar los boosts de daño al bicho y así te puede ayudar bastante. Después estaremos hablando de este de aquí, que sería Phil. Phil es alguien que no le veo yo de más importancia, en verdad. O sea, no hablemos mucho de él. Y ya si hablamos del abuelito, el abuelito ya... El abuelito con cuatro estrellas es cacota. Pero todos estos señores dievolucionan, por así decirlo, cuando consiguen su quinta estrella. Que ya pasa... Se me retiza el volador. Cuando estamos hablando de la quinta estrella, todos estos bichos dievolucionan, pero a lo salvaje. O sea, comparativa imposible. ¿Y cuáles serían los más importantes? Pues no voy a decir cuál es mejor que otro, porque hay grupos directamente de personajes que son muy buenos y otros personajes. Pues vamos a ver por orden, más o menos. Pues de oscuridad estaremos de Xeox. ¿Por qué? Porque Xeox, con su quinta estrella, es una bestia salvaje que tiene mil movidas. Es brutal. Si lo juntáis encima con el personaje que puedes desbloquear en Arcarum, que... De oscuridad, de muerte... Esto es infinito lo que puedes llegar a hacer con este bicho. Ya, ahora si hablamos de otro bicharraco, pues sería Xeofon. Porque Xeofon tiene todo lo que tenía antes, que lo volvía de una bestia salvaje. Aquí es más todavía. Es que es impresionante lo que puede hacer este pavo. Y encima tiene otra característica, esto de que su amiga de la arpa se pone hasta las trancas también. Y encima tienen sinergias entre sí. Es brutal. Estos dos son muy bestias. Yo en mi particular, pues si fuera por uno, primero iría por Xeofon. Aparte, ya tengo a Grimnir y no es tan importante ahora mismo para mí tener una composición entera de estos. Y ya sabéis que el proceso es muy largo de los Revenant. ¿Qué estaremos hablando de otra, de las más importantes de todo? Pues volvemos a hablar de Tien. Tien sigue siendo de las mejores de todo. Porque mantiene las mecánicas de antes, pero es que cuando consigue la última habilidad que... Todos estos cuando llegan al nivel 100, que es por lo que desbloqueas la quinta estrella, aparte de que entre medias van bufando las habilidades que ya tenían, cuando llegan al nivel 100 adquieren otra habilidad. Y la habilidad de ella voy a mostrarla, porque es que no tiene sentido. Todos estos personajes no tienen maldito sentido. Aquí la tenemos a la señorita, que pensar que tú cuando la tienes, hasta nivel 80, tiene esto. Sin contar el 95 y el 85 estos. Tiene que le mete sí o sí, sí o sí, tres cargas de tesoro de bounty al bicho, sea lo que sea ese bicho. Le metes tres cargas y recordad que nueve es el máximo. Tiene una capacidad de bufarse el daño, bufar el daño cuando el rival está herido. Es una salvajada. Tiene también esto de que hace daño, hace hits, muchos hits de daño y es un burst de daño bastante interesante. Pero ahora viene donde la mata. ¿Por qué? Porque cuando llega al nivel 95 tiene garantizado el triple ataque, tiene aquí mecánicas extras de que bloquea los cristales y demás. Pero la última habilidad, la nivel 100, fijaros. Todos los aliados ganan 30% de bonus de daño de fuego. Eño de fuego, obviamente, y está en una parte de fuego. Y fuego se caracteriza por tener mucho daño. Les garantiza el triple ataque a todos los de fuego. Y recordemos, en Arcarum una de las invocaciones te permite atacar dos veces por turno. En ese turno que lanzas esa invocación, por lo tanto, son seis ataques. Entonces, con bonus de esto, también le pones el bonus que ella adquiría, que es contra bichos que estén en break. Les bonificas aún más todavía el daño, que es un 280% de daño extra. Y, por si acaso, les da un 20% de ataque up para que ganen más ataque. No tiene sentido. Es el mejor revenant, a mi parecer, el mejor eternal que hay. Y por eso es la primera que me dice. No solo porque te da la pasiva de que ganas mejor, caen mejor los ítems, sino por el hecho este. Aparte, yo cuando quiero farmear, la tengo de suplente en la parte que vaya a farmear con ella. Aunque no sea el mismo elemento. Porque tú vas a farmear, no a terminarte el boss tú solito. Entonces, las suplentes te importan bien poco, en el sentido silencio, para que den buffos. Y vamos a hablar de los que están después, que estaría ya, nos meteríamos en, otra vez, la arquera. Hablamos de ella. Tiene una autoridad bastante decente, es bastante buena. Hablaríamos también de la del hacha y, obviamente, el de la katana. ¿Son importantes los dos? Sí. Son muy buenos los dos, también. ¿Cuál es mejor de ellos dos? Pues depende de quién esté en tu party. Porque, por ejemplo, ahora que Narmaya de San Valentín ha crecido tantísimo, pues el samurai gana importancia. Si no la tenéis, pues os da igual cualquiera de los dos. Los dos siguen siendo buenos. Todo hablando de la skin de la quinta estrella. Es muy diferente estos personajes de cuatro o cinco estrellas, recordadlo. Es importantísimo tener eso presente. Pero si lo hacéis de cara a futuro para tener el personaje este cuanto antes con la quinta estrella, o si ya tenéis uno a punto de salir y con los cincuenta estrellitas que nos salen en esta, en este evento, lo completáis, pues mira, eh, rápidamente se puede sacar un eternal a nivel 100, que eso no es ninguna tontería. Y ya, hablando de lo menos importante, pues nos meteríamos con el abuelito, porque el abuelito es para parties de muy high, 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 high level. Y aún así hay otros que pueden cumplir su función. Y otra que estaríamos hablando de ella, pues sería otra es la de la dada. Que más que nada yo la he visto por la mecánica de su propia arma, no por ella misma. Hay cosas muy buenas en agua como para entrar en ella con su forma de combatir. No sé si me he explicado bien. Pero de esto trataría el tema, o sea, básicamente son personajes que cambian drásticamente de cómo son antes a después de conseguir su estrella. Y, cosa muy importante, que estamos hablando de personajes que tienen muy larga duración en el tiempo de poder ser adquiridos. También, todo se ha dicho, pueden llegar a ser mucho mejores que muchos de los personajes que les pueden tocar de por sí en... ¡Ay! ¿Qué he dicho? que... ¡Ah, no! Estoy buggeando todo esto, Dios mío. Ahora... Son mejores que muchos personajes que te pueden tocar a través de tiradas de cristales. Así que no me preocupa el tema de que se está tratando de conseguirlos, porque son free to play. O sea, hay que farmear infinitas horas, jugar muchos eventos de estos de lucha de gremios. Sí. Pero no tienes que intentar que te toquen. Así que espero que os haya gustado, espero que sea mínimamente útil para este evento. Y sí, tenemos un evento bastante interesante en el cual nos regalan a un personaje o lo necesario para poder evolucionarlo. Yo en este caso, por ejemplo, no voy a conseguir, no voy a coger las estrellitas para mi bien, porque ya tengo todas las armas que las he estado farmeando durante muchos eventos. Como para ahora, decir, ¿ha sido para nada? Pues no. Sinceramente no. Así que seguramente lo utilice para conseguirme el de viento, a Xeophon, por lo bueno que es, y seguramente le saque más partido más adelante. Y nada, por aquí ya terminaría yo. Espero que haya sido útil, como ya he dicho. Y esto va a ir sin cortes, porque el horador no me lo va a aguantar. Así que nos vemos en el próximo vídeo directo, si es que puedo hacerlo. Hasta luego. Hasta otra. Corte manual también, porque esto no funciona en los botones.